¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, familia! ¿Qué tal, familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas. Ayer, sí, lo hicimos, hicimos historia. Reyes de Europa, 10.000 euros. Increíble. Experiencia increíble. No sé si escucha bien mal esto, me da igual, estoy muy contento. He descubierto que hay dos tipos de fans del Pelotas. Uno que dice, aunque sea con la calidad del Nokia, con la webcam, con un audio de mierda que funciona mal, yo valoro mucho que te estoy esforzando para traeros el Pelotas. Hay gente que se queja, igualmente. Tú escoges qué tipo de Pelotas eres. Hoy, vamos a ver por fin este Pages contra Celtics Game 2. Vamos a ver qué pasa, quién gana. Pero a mí, sinceramente, me suelo cojones porque he ganado 10.000 euros. Bueno, una cuarta parte, digamos. Pero bueno, eh. La vida nos sonríe. La vida nos sonríe. Y estoy en Berlín y vamos a ver la Final Four. Así que vamos allá. Que empiece el partido. Pim, pam, pum. A ver si nos saltan muchos anuncios. ¿Sabes esto? Venga, va. Pues palento. Palante. Palante. 1-0. Ganó. Buston. Ganó Boston el primero. Y Monge el segundo. Yo creo que es para ganar Boston con la pandereta. Vamos. Fácil. Pim, pam. Pim, pam. Easy work for Boston. Que, o sea, veo lejos a los Pacers. Ya no de ganarle cuatro partidos. De ganarle un par. O sea, yo creo que será un 4-1. Sinceramente. Ahora a lo mejor ya ha tirado el gafe y le meten cuatro partidos seguidos. O sea, es que ya los fans de los Celtics a lo mejor me cuelan uno de estos días. Pero es que es lo que pienso. Es lo que pienso, tío. ¿Me llamas a la habitación? ¡Hobre! Primero que no hice el día. No tengo el ad-log aquí. Lo siento mucho, chicos. Lo siento. No tengo el ad-log. Estoy en Berlín, tío. No tengo mis hacks, tío. No tengo mis hacks, tío. Es impresionante. O sea, yo lo de hacer el perotá fuera de casa es impresionante. Es, es, es... Yo no sé cómo lo veis. Y el vídeo de ayer funcionó increíble. O sea, aquí estáis enfermos. Pero bueno, somos felices. Somos felices. Hay mucha gente diciéndome que no me fijo en los halos que empiezo a hablar por ahí. ¿Sabes qué pasa, chicos? ¿Cuántas horas de grabaciones creéis que llevo yo viendo la NBA? Siendo este el tercer año. Fechadlo bien. ¿Sabes? O sea, se me acaban los temas de conversación. ¿Sabes cuántos puntos he visto de Tatum? O sea, pues vale, dos más, mira. Ah, pues no. Pues no. Café, perdón. Holiday. 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 Uh, qué pase. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Se parece mucho a Hayward. Mucho. Hauser. Se parece mucho. De lejos. Balcones. ¿Sabes que Magdorale y Pritchard se parecen un poquín? Nadie. Joder, mete. Matos a Indiana. Arfoy. Easy. Oh, mamá. Tú solita me mata. Falló. Brown, rebotaco. Esto está bien. Voy a menos de un segundo que esté bien esto. Hay cámara. Ah, sí, sí. Pensaba que no había cámara por un momento. Vale, vale. No sé por qué. Brown. Hazzer. Ay, qué movimiento de balón. Ay, qué movimiento. Para mí, si Juana es de los Celtics. Olvídate. Olvídate. A 10. Ya está. No, sí, que no tengo claro. No, no, no es sorpresa. Balón está cachondísimo. Pero va volando. Taitun. Finta para adentro. Taitun. 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 Mucho tendría que hacer Halley Bolton para ganar. Vale. De acuerdo. De acuerdo. Me callo. Me callo. Lo siento. Lo veo mejor en ataque y en defensa. Sinceramente. Va el Stunner. Cero puntos. Pero ¿cómo pretendéis ganar? Ahí está. Siakam. Tienes que meter 40, hijo. 40. 40. No vale con 20. 20-10 no vale. Oli. Shup. Está jugando bien también. Holly Brown muy bien. Oh, Jaylen. Paran, eh. No lo es Paran, tío. Uy, 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 uy. Ojo, ojo, ojo. ¿Está todo bien? Perfecto. Seguimos. Brown. Que decimos que no va a izquierda, pero va a izquierda es para ir a la derecha después. Pero bueno. Buena defensa. Uy, que pago. Vaya pase de Jordi, tío. Vaya pase de Jordi. Ojo, eh. Ojo el pase que acaba de hacer, eh. Siakam para adentro. Siakam. Brown. Siendo la pasión. Fade away. Siakam. Siakam. Pascal. Pascual. Mate. ¿Vale? A seis. Hombre, pues un uno a uno. Te imagino. Dice Jaylen que no. Que no le apetece. Que no le apetece. Jaylen no le apetece jugar muchos partidos. Quiere jugar cuatro solo. Jaylen, midi. Uy, va. Uy, va. El que ha metido. El que ha metido. Ir a mi Instagram ahora mismo y mirate el vídeo. Del game winner que hice post de mil euros, tío. Que es una locura. Es una locura. Se hace cada día eso. Jaylen. White. De tres. Shup, shup. Alibar adentro. Midi. Buen tiro. Como que no se van del partido porque están en partido. Pero no tengo la sensación. Ahora, ahora, ahora se me va a poner por encima. Ya, ya. Pues sí, mira, ahora. Se pone a tres. Venga, ya está. Ya la he liado. Ya la he liado. Ahora, mira, ahora para tener partido. Ya que me está got, eh. A dos. White. Tatum. Otro punto de diferencia. No tenemos mucha hierba tampoco. Pensaba que tendríamos más fiesta. Ya no. Lo guardo para el sábado. Estoy sirviendo muy poco últimamente. Ya no sé quién soy, tío. No me reconozco. Bien, Tatum. Turner de tres. Venga, que llevas cero puntos, hijo. Cinco. Bueno. Tatum. Buen pase. Brown. Solo. Ya vuelve hasta la nueve, ¿ves? O sea, rápidamente. Treinta y uno de Brown. Asistencia. Once. Richard. Sí, venga, dejas a este tío. Es una máquina de meter. Si está solamente seguro. Bien, Turner. Yo lo siento mucho. Voy a ser muy sincero. Yo sabéis que vosotros soy transparente. No hay comparación de lo que van a los pastos del oeste con los del este. O sea, no hay comparación. O sea, el este está muy mucho. Va a ganar los Celtics 4-1, 4-0 y ya está. O sea, yo sé que no le da mucha bola, pero es que es por algo. Si es que no os lo veis. Si no os lo veis. Este video no lo vea nadie. Yo os conozco. Y mañana llega Luka Edwards y está aquí todo el mundo. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Ese es un equipo que no me despierta mucho. Holly. 17. 13 puntos. White. 3. 16 otra vez. O sea, es que no, no. No les paran. Cuando van a full. O sea, cuando Boston se pone la directa, pone quinta. No les paran. Son superiores, tío. 37 de Jalen Brown. Madre mía de mi vida, tío. Madre mía de mi vida, Jalen Brown. Holiday. Zaytum. 20. Venga, ya está. Ya está. 2-0. Venga, 2-0. Indiana. Mira, os digo lo que pasa. Indiana saca el siguiente y después gana Boston el cuarto. 3-1. Y van a Boston y ganan el quinto. 4-1. Aquí lo habéis escuchado primero. Aquí lo habéis escuchado primero. 4-1. Hala. Resumen. White. Midi. Lesión de Halliburton. Olvídate. 4-0. Si Halliburton no puede jugar más, es 4-0. 4-0. Lo que tengo dudas es, ¿quién tiene ventaja? ¿Qué preferís? Haber luchado y estar en full competición, Diablo, en plan del oeste. Que va a ser 7 partidos todas las series, 40 de Brown. Pero llegar más cansado a los finales, sea quien sea el equipo. O como los Celtics que se van a pasear un poco por el este. Y llegas más fresco, pero un poquito menos de ritmo, ¿no? ¿Creéis o qué? Hostia. Dylan Brown histórico, ¿eh? Histórico Brown, ¿eh? Venga, que sí, vale, va. ¿Cuáles números? 40, Brown, 23, White, 23, Tatum, 15, Holiday, 12, Pritchard, por otro lado, 28, Siakam, que ha estado bien, 16, ¿dónde está Halliburton? 10 puntos. 10 puntos, no puede ser, es la estrella, tío. Es la estrella, tío. Nada más, bueno, espero que os haya encantado este vídeo, dejadme un like. Es que si os dais a activar esa campanita, nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau.